¿No? ¿Con qué cara va a venir? Pues me sorprende que no haya hecho stream el chelero. Yo creo que si hubiera hecho stream el chelero tenía sus 2000 puntas viéndolo llorar. ¿Sacó video? ¿Sacó video? Lo monetizó, monetizó la desgracia. Se hizo uno, güey. Se hizo uno, güey. Hasta yo me enteraba. ¿Cómo te...? Hasta el Cory, hasta el Cory, hasta él que no mira fútbol, se enteró de que le metieron 6 goles a Cristal. Hasta el cacha. Así de grande fue. ¡Terrible! Así de grande fue. Güey, nunca he probado For Loco. ¡Ponche de fruta! La madre, me va a acabar mal entonces. Ya. ¿Me ha costado? No, nunca, nunca. No me desprecié mi For Loco porque... Ese día en la casa... Dentro de mi cultura, dentro de mi cultura de chazarme un trago es como una ofensa, güey. Es como escupirme la cara. Como cuando el Cory me ofrece su pucho y no fumo, el Cory me mira feaso. Yo le puedo decir correlón, le puedo decir mirón, le puedo decir de todo, güey. Pero si él me ofrece un pucho y no lo fumo, puta, que ese hombre mira como que si le hubiera mentado la madre, güey. Oye, verdad, el fin de semana y mi cumpleaños lo viera a sales, güey. Ya se entregó a las garras de la oscuridad, güey. Sí, 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 ¿por qué ya? ¿Caiste la epilepsia? Ahí, güey. Alex, el fin de semana y mi fiesta patronal de tres días, se entregó al dodismo, güey. Sí, sí, sí. Bueno, voy a hacer que esté bien. Lo que ha vivido Alex en esos tres días, güey. Ha pasado de todo, ¿no, Alex? Pasó muchas cosas. De todo. Pero no probé por loco. De cosas que se pueden y no se pueden contar. Sí, sí. Lo hiciste lucido. Hasta dos meses después. Eh, chi, chi. Bueno, bueno. Este, estábamos hablando entonces del caso de Guerrero y ahora pasamos a Zambrano que según información de Gerson Cuba y otros periodistas, Alianza estaría considerando que se quede en Alianza. Parece Monster. Parece. Parece. Tío, ¿qué opinas tú que Zambrano se quede en Alianza, Alex? Yo antes era sano, güey. Perdóname, Alex. Perdóname, Alex. Perú un vicioso siempre quiere más compañía. A ver, espérate. Si no, mira el Cory como siempre me invita a su pucho. A ver. El Cory dijo, yo ya no fumo. Yo ya no fumo, dice el Cory. A ver, espérate. Estoy buscando los superchats de mis guaguitas que han mandado por acá. A ver, a ver, a ver. Los guaguitas del Perú. Los guaguitas del Perú. Pancho, ¿qué dice? La mamá va a romper al plantel. Saludos desde Cepita, dicen acá. Un saludo. Imagínate que viene Cepita, pues. Mirón, Cepita. Sí, es John desde su balcón, mira todo. Mirón. Es John Inspección del Personal ahí. Mirón de Cepita. El Mirón de Cepita. No, Pacho no es Mirón. Pacho es parroquiano. Puede ser parroquiano, pero jamás Mirón. Jamás Mirón. Bueno, estábamos hablando de Zambrano, que según información de Gerson Cuba, estaría entrenando ya con Alianza diferenciado, pero estarían evaluando la decisión de integrarlo al plantel, porque tiene contrato y podría ser parte del plantel. También porque ya no hay centrales. No hay centrales. Ya no hay centrales. Pero acá hay un tema muy importante. ¿Cuál? Y es que Bruno Marioni, gerente deportivo que entró en Alianza a reemplazar a Avellina, dijo bien claro que Zambrano, no, no lo quiero. Preguntaron, Zambrano, no deseo, no añoro. No me apetece, no me convence, no me satisface, no me ilusiona. Todo eso dijo Marioni de Carlos Zambrano. Yo no quiero saber nada de ese guaguita, borracho, mujeriego, gordo, no quiero nada. Y después de haberlo descrito de esa manera, la gente entiende por qué Fano admira a Zambrano. Ahora dice, con razón es tu ídolo Fano, puta madre. Es todo lo que Fano algún día quiere decir. Claro. Bueno, en fin, en el caso de Zambrano, se está evaluando que se quede, pero ¿cómo queda Marioni si integra el plantel a Zambrano? Queda como si estuviera pintado, como si fuera un monibote. No, no, pero la decisión tendría que empezar por él. Tendría que empezar por él. Se daría mal, o sea. Yo creo que si se está considerando, no puede ser por encima de él. Tiene que ser él quien tome la iniciativa de que Zambrano se integre al plantel. Yo creo que quedaría un poco como Arrubón. Yo creo que se vería mal que él, como que al comienzo se mostró muy autoritario y fuerte, en menos de dos meses, como en menos de dos meses, esté desdiciendo lo que él mismo dijo. O sea, porque nadie lo mandó a él a hacer una conferencia de prensa a despreciar a uno de los mejores centrales peruanos. Por dos meses lo fue. No, Ale, Ale. A día de hoy sigue siendo el mejor. A día de hoy, no te jodas, huevo. ¿Cómo vas a decir? Es mucho más que este va a Zambrano, creo yo. Mucho más que este va. A día de hoy no entra en top 10? No, huevo. ¿No entra en top 10 mejores centrales peruanos? Ahorita a Zambrano difícilmente se le puede considerar futbolista en acción, huevo. ¡Hala, bien, mano! Difícilmente. Discrepo, discrepo. Porque no juega. Hace como tres meses. ¿Tres meses no juega? El año pasado no juega Zambrano, estamos en marzo. En febrero, perdón. Febrero, ¿verdad? Un jugador que no juega, yo difícilmente lo puedo considerar un jugador que esté en condiciones de tener acción como futbolista. Y yo creo que ahora cualquier central peruano que esté siquiera al 100% para jugar, te puede rendir más que el Zambrano ahorita, actual. Si de aquí a un mes Zambrano entrena diferenciado, hace dieta, no sé, se toma suforloco, yo qué sé. Puede que esté bien, pero ahorita no. Suforloco. Yo creo que eso no debería tomarlo. No, pero tío, yo creo que Zambrano a día de hoy sigue siendo un refuerzo tremendo para cualquier plantel de futbolista. O sea, tiene un potencial que te puede servir porque lo demostró el año pasado. Pero depende mucho de él, de quien quiera. Acá me dicen que alianza quiere el Cavani peruano, o sea, Pinó que está hueveando en Estados Unidos, lo quieren de vuelta. No, ¿verdad? Y para la delantera, claro, porque Marioni cuando habló bien claro, planteé que no necesitaba a Guerrero, no necesitaba a Zambrano. Y después, cuando se lesionó a Zabac y después de ver a Fuentes en la defensa, además del Jerry Mina panameño, como que un poco se la han pensado y dijeron, bueno, oye, capaz que podemos... Pero mira, yo voy a ser bien justo. Yo creo que Marioni entró con una posición muy drástica, mostrándose una imagen muy fuerte. Y ya muchos como veían que miraba todo serio y ese argentino ya le querían bajar el cierre. Y tampoco es así la... Porque mira, Avellina que salió campeón dos veces, lo tratábamos de gordito tragón, de osito de peluche, de huevón. Y el tipo salió campeón dos veces. Ahora, a Marioni que puso care malo y es argentino y no ganó nada todavía. Y ya todo el mundo decía, ah, sumar, ahora sí tenemos gerente deportivo, mire esa cara de malo, Marioni y Cacho. O sea, algunos pusieron así, ¿no? Y la gente se emociona por las huevas. Pero yo te lo voy a decir algo. Yo creo que es una virtud muy humana corregirte sobre la marcha. O sea, si Marioni se desdice aceptando a Zambrano en el plantel 2024, yo no me voy a burlar ni lo voy a juzgar. Entiendo que reflexionó y dijo, puta, la verdad es que los intereses del club están por delante de lo que yo pueda decir. Yo creo que quedaría mal igual, pero también creo que la gente entendería que lo hace por una cuestión de necesidad. Exactamente. Porque Alianza Lima no tiene centrales. Suficientes. No tiene suficientes. Porque ya se dio cuenta que había la Copa Libertadores y... Ya vio lo que le pasó a Cristal. Ya vio lo que le pasó a Melgar. Dice, yo no quiero que a mí también me hagan seis goles. Porque va a quedar mal. Porque te digo una cosa, cuando tú te quieres dar la imagen, y esto ya la gente me dice, increíble que lo diga con un trago en la mano. Pero cuando tú te quieres dar la pose de que eres muy disciplinado, que tienes mano dura y que tú vienes a cambiar todo, te puede salir muy bien y que la gente te respete y diga, puta, que este hombre es un prócer. Eso se sostiene con los resultados. O te puede salir hasta el culo y por muy mano dura y disciplina que tengas, la gente te va a insultar como le pasó a Chemo. Ajá. Como le pasó a Chemo, que dijo, yo no quiero más borrachos en la selección, puta, terminó jugando, creo que... Pasalabra. Terminó jugando, huevón, Piero Alba y este... Y en la delantera de Dani Chávez, huevón. O sea... Pero no habían borrachos. Pero no habían borrachos. No habían borrachos. No habían borrachos. La foquita estaba chupando con 10 alemanas, huevón, mientras en la selección estaba jugando Dani Chávez y el Chorri con 40 años, huevón. Están metiendo 5 goles, 5 goles, 5 goles. No hay borrachos, huevón. No hay borrachos, huevón. No hay borrachos. Puta, que baja de Pepa, huevón. Bueno, en fin, la gente acá pone que te caches, Marioni, peces de puta madre, huevón. Sanfano, te dicen. Sanfano, huevón. Sanfano. ¿Qué? ¿Cuándo no? Fano siendo CPP de Sanfano, gente. Yo la verdad no soy CPP de Sanfano, pero ya me comió el personaje, huevón. Ya la gente... Están preguntando, mira. ¿Qué pregunta la gente? Y Kim Roth. ¿Cómo que? ¿Dónde está Kim Roth, pajero de mierda? Ya se fue. Vamos a hacer IRL algún día con Kim Roth. A ver. Este, me dicen Fano, el comunicado de Lavallejo. Puta madre, a ver. Este, bueno, Sanfano. ¿Tú crees que Sanfano se quede en Alianza ahora? Sí. Tú o a ti no te importa, pero dime sí o no. Yo creo que sí, por la plata. Bien. Por la plata. Ya, yo creo que no se va a quedar. Ah, no. Yo creo que no. ¿Por qué? Lo que Sanfano declaró de varios dirigentes de Alianza Lima no va a permitir que se quede. Porque es un huevón que no supo pedir... No se midió. No se midió al momento de declarar. Se sintió ya afuera y no vio que tenía la oportunidad de poder continuar. A ver. Y como siempre, vamos a quemar este lugar. ¡Vamos a quemar este lugar! 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 ¡Vamos a quemar este lugar!